Queríamos hablar un poquito de Inocente de la nueva miniserie de Netflix que se estrena el próximo 30 de abril y bueno primero que todo preguntarte si ya has podido ver toda la serie completa bueno y sabiendo esto que tienes muchas expectativas respecto a la serie de ver el resultado final y crees que va a gustar a la audiencia yo tengo muchísima curiosidad yo como actriz y como espectadora tengo mucha curiosidad porque el rodaje para mí fue bastante fascinante en muchos aspectos con lo cual pues claro que tengo ciertas expectativas de que la serie haya quedado como en mi imaginación y el recuerdo que tengo de todo lo que hicimos, esto ya fue hace ya casi dos años pero me dejó un segundo que estupendo, el trabajo con los compañeros, el trabajo con Oriol, todo en realidad todo el equipo, la concentración de toda la gente entonces yo creo que todo eso suma a la hora de dar un resultado de calidad, eso fueron muchos factores entonces yo creo que por lógica que eso suele pasar así trabajos siempre por el que ahora nos gusta pero por lógica yo creo que el resultado tiene que ser muy potente y muy adentivo para la gente A la hora de rodar la serie, ¿cómo te has sentido con el equipo artístico y en rodaje y tal? Muy bien, mira, estuve trabajando con varios compañeros que ya conocía desde hace tiempo, claro pero hubo algunos trabajos más específicos, por ejemplo, el que hice con Juana Acosta, con Aura Garrido, con algunos compañeros que habíamos estado en la misma escuela y entonces pues teníamos una forma de enfocar el trabajo muy similar y ahí pudimos entregarnos a improvisar, a hacer alguna cosa así un poquito diferente, digamos, a lo que suele ser un rodaje más tradicional, ¿no? Entre otras cosas porque Oriol nos permitió hacerlo, pero vamos, tanto es así que a mí lo que más me sorprendió yo decía que fui a doblar estos fragmentos de secuencias, resulta que lo que tenía que doblar era trozos que habíamos estado improvisando justo antes de las tomas que Oriol nos había dejado porque le parecían interesantes, porque le parecían que complementaban la toma o lo que fuera, ¿no? Y me dijo, muchas gracias, le dije, ¿te has quedado con cosas que estábamos improvisando para entrar en calor antes de...? Porque él tenía una forma de trabajar, tiene, una forma de trabajar muy sutil y entonces, aparte del silencio que había todo el tiempo en el rodaje y todo, la acción no era de acción, sino que mantenía una especie de sacralidad dentro de... Eso es que tiene ceremonia que crean en el rodaje, que pone música a los enteres para ayudarnos a entrar en estados, ¿sí? Es un hombre bueno verlo a la hora de trabajar y con muchísimo gusto, jugó un gusto y muy adioso. Yo disfrute muchísimo con él porque además es un hombre muy abierto, en el sentido de que hablábamos de propuestas para el trabajo, para el personaje, con el resto de los actores, con él, y siempre estuvo abierto a las cosas que proponíamos y en una manera muy positiva, en el sentido de que casi siempre recogía, ¿no?, las ideas que se lanzaban. O sea que me parece que he tenido mucha suerte, en definitiva, tanto con el equipo artístico como con el equipo técnico. Bueno, por lo que me cuentas, te ha gustado trabajar mucho con el director Oriol Paulo y ¿crees que, o sea, que sus trabajos te gustan a nivel personal? Sí, sin duda. La sensibilidad que tiene él como director, a mí me la transmiten sus trabajos y eso me gusta. Porque me gusta la sensibilidad. Me gusta, digamos, cuando alguien percibe las cosas, las historias de tu lugar un poquito diferente, que te pueden mostrar otra perspectiva, ¿no? Eso me gusta mucho en los... No me parece un director convencional y eso me gusta mucho en ellos. Como persona, me coge muchísimo cariño. Me parece que tiene una ternura como se nos va a nuestras verdades también. O sea, que él como persona me encanta y como director me llega mucho también, ¿sí? Ojalá pudiera volver a trabajar con él porque fue bastante productivo el trabajo y fue bonito el formato. El personaje que yo hago en las series, la hermana Irene. Bueno, supongo que me preguntarás por eso en algún momento. Sí, ahora un poquito más tarde. Sí, sí. Nada, bueno, ahora te quería preguntar un poquito sobre... Bueno, nos cuentas que has trabajado con Oriol y que te has sentido muy cómoda. Y hemos tenido una entrevista anteriormente con él y nos ha dicho que la serie tiene un final cerrado. Pero si se te planteara, por ejemplo, hacer un spin-off de tu personaje, estarías abierta y te gustaría que esto pudiera suceder. Hombre, solamente por el hecho de poder encontrarme con el mismo equipo, si eso fuera posible, sería estupendo. Pero entiendo que la trama de la serie no admite porque es una novela, es una novela, está más cercana, es una novela de la novela de Harlan Coben y entonces esto en un final cerrado. Para crear un spin-off tendrían que crear esa nueva novela o ese idioma donde contiene continuidad. Es una novela, pero vamos, que si fuera solo por el placer de voltear a trabajar con ellos, sí que me gustaría. Bueno, y pues lo que me decías respecto a tu personaje como la hermana Irene, ¿has tenido que realizar algún casting para hacer el papel o te llamó Oriol porque había pensado en ti? Sí, me llamó Oriol directamente porque pensó en mí, cosa que yo le agradezco mucho porque para mí los castings son muy estresantes en general. Y bueno, pero bueno, sé que son necesarios y que por supuesto a veces es difícil imaginar a un actor, a una actriz, a un personaje cuando crees que está, cuando imaginas que puede llegar a estar fuera de casa. Entonces claro que me parecen importantes, entonces en este caso no. Y seguramente tuvimos charlas y luego pues las veces que fui a viajar a Barcelona a Feria, o sea en rodaje, en ensayos con él y más charlas y en fin, así se fue creando, ¿no? En realidad no, no, me hice mucha gracia porque el día de la sesión de fotos con el director de fotografía, habrás visto el aspecto que tengo, ¿no? En las fotos. Yo el día, es que vas ahorita con el miedito, me decías con lo delgada que soy y con ese, con ese uniforme. Pues sí, pero la verdad es que no, no hay, o sea, nada es lo que parece más en la trama de la historia. Los personajes tienen una cara, pero tiene tiempo para atrás, tienen un pasado oscuro, que no quiere que se conozca, pero eso no puedo seguir diciendo mucho más. Bueno, pues respecto a lo que nos cuentas, ¿cómo has afrontado preparar tu personaje? Pues, pues mira, cada personaje es un reto diferente, ¿no? Depende del contexto en el que esté, con quién vayas a trabajar, cuál es la historia que se cuenta, depende de muchas cosas, yo los asuntos de los personajes son las más difíciles de un caso. En este caso, yo tenía referencia en de monjas, claro, está, porque es una idea de lo que era monjas, con lo que tiene, con los conceptos para que esté, con el cuerpo, claro. Claro, pero aparte de eso, lo que sí que necesitaba era, porque es una monja muy peculiar, inspiración en otros aspectos de su vida pasada, sobre otros aspectos de su vida pasada para darle una consistencia, como, como, darle una entidad como persona, ¿no? Es decir, más allá de que sea una monja. Y entonces eso fue la parte más interesante de todo el proceso. Yo estuve trabajando con Uriel, ver un poco de dónde venía este personaje, qué había vivido, cómo llegó al momento en el que está, ¿no? Siente una monja superior en un sitio de educación de niños, niñas. Entonces, toda esa parte, todo lo que fue, digamos, la dramaturgia previa a lo que fue la definición ya del personaje, fue muy, muy rica, muy apasionante, sí. Bueno, y la primera lectura del guión, ¿cómo dirías que fue? ¿Cuál fue tu impresión al leer tu personaje y la historia también como tal? A mí me gustó muchísimo, me pareció súper atractivo y me pasaron de entrar, también dieron los tres primeros guiones, lo que estaban todavía en desarrollo. Entonces, me pareció una historia muy, muy potente y me hizo muchas vacas de hacerlo, claro. Y sobre todo también por la fórmula que emplea Uriel a la hora de desarrollar los guiones y luego dirigirlo. Yo no lo conocía como director, pero verdaderamente la sensación que he tenido ha sido como, si lo conociera de toda la vida, si nos conociéramos en realidad de toda la vida. Entonces, así fue muy fácil, ha sido una cosa muy fácil. Pero el hecho de la primera lectura, la impresión que me dio fue como, qué bonito reto tengo por delante nuevamente, ¿no? Estas cosas a mí, claro, como a ti me dan mucha satisfacción, no poder encarnar personajes que no son muy corrientes, digamos. En ese sentido, tengo mucha suerte porque es verdad que no me suelen dar muchas amas de casa sin más, en ese sentido, siempre son personajes que tienen algún enredo detrás o por delante. Entonces, es interesante y me parece interesante enfrentar eso y me he metido ahí bien, vamos. Me gusta. Bueno, y es una serie que ya se ha anunciado el trailer y tal. ¿Estás recibiendo por parte de los fans ganas de ver la serie o algún tipo de mensaje por su parte? Sí, vamos, a ver, ya no tengo fans, ya no tengo ningún club de fans ni nada de eso, no tengo, vamos, no lo tengo. Quiero decir que no creo que yo sea un tipo de actriz que inspire ese tipo de movimientos, pero sobre lo que es la serie Mario Casas, por supuesto, Alexandra Jiménez, Juana Costa, que tiene muchísimos seguidores y de todas estas cosas, claro que se está moviendo mucha expectativa. Y yo creo además que están haciendo una promoción muy potente porque están creando muchas ganas de ver la serie, a mí la primera. Cada vez que veo que aparece algo me mandan alguna foto que yo no conocía, digo, ay, bonito, pues ya quiero meter en redes. Entonces, ¿qué ganas? Eso, pero no, seguidores, o sea, tengo seguidores en Instagram y eso, pero no tengo fans, así directamente. Bueno, y por último, un poco por cerrar, queríamos preguntarte si te vamos ya a poder ver en algún próximo proyecto que tengas en mente o que ya estés rodando. Ajá, sí, este de ahora no voy a rodar una película, pero justamente, Elena, acabo de hablar con la directora, aún no se puede hablar de todo eso porque están todavía en proceso de directo profesional. Pero sí te puedo decir que hago una madre, el personaje es apasionante, en quien que ha escrito la autora es apasionante, la directora. Una mujer joven yo creo que está viendo ahora una camada de guionistas y directoras jóvenes que es muy interesante porque empiezan a enfocar los demás desde lugares más andos, más interesantes en general, más allá de la historia. Entonces, pues es una historia de su gran maternidad y tiene que ver con, como te diría yo, a ver, para no... Tiene que ver con el tránsito de la vida, cómo la fuerza se traspasa, se pasa de las madres a las hijas, como el ciclo de la vida es así. No sé si esto que te digo, incluso, es que estoy hablando demasiado. Es una gente que ya me estoy preparando porque, aunque faltan más de dos meses, ya estoy teniendo reuniones y ensayos con la directora, vamos, encanteando ya el tema, y me tira ya casi, casi de lleno en esta preparación. Muy bien. Pues nada, decirte que, como tú, supongo que tenemos muchas ganas de ver la serie y creemos que haces un gran papel, así que, bueno, pues muchas gracias por tener la entrevista con nosotros. A ti, Elena, bonita. Y nada, lo colgaremos en nuestras redes y ya está. Muchas gracias. A ti, bonita. A ti, bonita.